Estamos recolectando las pitayas. Siempre es bueno recolectarlas con tijeras de poda, siempre desinfestadas para que no la entre hongos en el corte y eso. En este caso esta variedad es la burbusi. Ahora, todas estas que están a partir de ahora aquí. Esta es otra variedad. Esta variedad es sacada de semillas. La verdad que ni le he puesto nombre. Es una variedad entre comillas nueva. Y la verdad que es muy buena de comer. Es roja y es bastante dulce. Y lo bueno que tiene es el tamaño. Bueno, mi mano que es bastante grande, vemos, pueden llegar a pesar hasta un kilo. Y es bastante buena. Después aquí, la siguiente que viene, esta es un dato. El rodillado polinizamos todas estas flores al mismo día. Hay 32 flores y el 100%. Todas polinizamos. Todas están cuajadas. Ahora dentro de 30 días, más o menos, pues ya empiezan a madurar. La siguiente donde se va a parar. La siguiente es un taco. La siguiente es un taco.